La erradicación del trabajo infantil es una de las metas de las 125 administraciones municipales del departamento, por lo que en cada una de ellas se viene realizando un trabajo articulado para proteger los derechos de los menores de edad. Estuvimos en toda la zona urbana del municipio de Sonzón, en todos los bares, discotecas, tabernas y en todos los sitios, llevando la estrategia no al trabajo infantil, que se cansen de jugar y no de trabajar. Aunque Antioquia presentó una disminución significativa en las cifras de trabajo infantil con respecto a años anteriores, lo que preocupa a las autoridades es que los casos no están siendo denunciados. Entre el año 2016 y el año 2017 solo se han reportado 27 casos de restablecimiento de derechos de niños y niñas en situación de trabajo infantil, y inferior la cifra frente a los más de 50 mil reportados. Urabá y Bajo Cauca son las subregiones con mayor número de menores de edad laborando, y lo que más preocupa es que muchos son involucrados en las peores formas de trabajo infantil. Especialmente en lo que tiene que ver con la mendicidad, hemos encontrado niños menores de 5 años utilizados para actividades de esta índole y que también pueden considerarse como una utilización del niño en el tema de explotación laboral. Desde la Gobernación de Antioquia se vienen adelantando diferentes acciones para activar las mesas de infancia y los protocolos de atención en cada uno de los municipios, buscando reducir al mínimo y, por qué no, acabar la vulneración y explotación de los menores de edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!